Una vez, hace ya tiempo yo soñé un amor Que era como una tormenta que estallaba los rincóns Me indaba el alma de luz y pasión Mi vida flotaba con alas de incertimiento Me embriagaban besos, locuras del corazón Y Diego, y Diego, y Diego, y Diego Y Diego, y Diego, y Diego, y Diego, y Diego, y Diego Ella no es sueño, pero desperta, en el alba está tú. Una vez, pasé que a tiempo, yo tuve un amor, que era como una tormenta, que estallan todos los rincóns. Me hundaba el alma de luz y pasión, mi vida flotaba con ala y de sentimiento, me enviagaban besos, locura del corazón. Hoy ya no es sueño, quiero despertar. En el alba está tú. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.